Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari, por si no me conocéis, os dejo por aquí abajo mi Facebook y mi Instagram, por si queréis seguirme por allí, que subo algunas cosillas. Y bueno, a ver, tengo mala cara, no puedo pitarlo, no me da tiempo a pintarme, y voy corriendo, son las 11 menos cuarto y acabo de llegar, mirad, he dejado los niños en el colegio, he ido a sacar dinero, he ido a la frutería de allí de mi barrio, que el otro día también fui, porque eso ahora ya que llevo los niños al colegio, pues me gusta comprar las frutas y las verduras en la frutería. Entonces, el otro día compré, hice una compra que fueron más o menos igual que hoy, 20 y tantos euros, y hoy también, que os lo voy a enseñar. Y después he ido a Mercadona, que tenía una lista de la compra de cosas que ya me hacían falta, por ejemplo, no tenía el de este colegio para el baño, el ese ya me quedaba muy poca, chacinas no tenía nada, porque ahora estoy haciendo, ayer fue lunes, compré 5 barras de pan en la panadería, venta de cartujas, que bueno, que es pan bueno, no es congelado, es de masa madre, en fin, que es bueno, ¿no? Entonces, lo que hago, la semana pasada lo hice para probar, porque si no, por aquí pasa el panadero, pero muy tarde, y además el pan de la panadería que pasa por aquí no me gusta. Entonces, los niños acaban llevando casi siempre pan bimbo. Y entonces, cogí el pan este, como es bueno, lo que hago es, y lo voy cortando y lo voy rellenando, pues, de diferentes cosas, de chacinas, de paté, de lo que sea, y los congelo, los meto en una bolsita de plástico, pongo lunes, y ahí meto los tres bocadillitos de cada niño, martes, así. Y quería probar a ver cómo quedaba, y la verdad es que por la mañana mi marido, que se levanta antes que yo, saca el pan, y a la hora de los niños comérselo está perfecto, súper blandito, y está súper bien. Así que ayer, por ejemplo, hice para hoy martes, miércoles, jueves, viernes, y para el lunes. Y me quedé sin chacinas. Y bueno, había cosas así, que no me hacía falta de carne, no he comprado nada, no he comprado nada, nada de limpieza, así la elegía esta. Y, pero bueno, os voy a ir enseñando, eso, he ido al Mercadona, y ha sido 149,33. Y bueno, para intentar ir un poquito más rápido, después editando, tengo un vídeo ahí para subir, de una limpieza de mi casa. Para ir un poco más rápido, después al editar, voy a ir diciendo los precios. Ahora tardo un poco más, pero a ver si termino esta mañana, antes de irme, he hecho las camas, digo, le doy al baño barro, y voy a hacer pasta fresca, pasta rellena, que he comprado también. Y bueno, porque no os he contado, pero he empezado a estudiar. A mis 34 años, casi 35, voy a empezar a estudiar, ya no hay marcha atrás, porque ya he pagado el curso. Son dos años, y lo que voy a hacer es técnico superior en educación infantil. Yo siempre he querido magisterio, hice el acceso a la universidad pensando en eso, en hacer magisterio, pero bueno, son cinco años, es tener que ir a la universidad, y ahora mismo no puedo. No descarto que en un futuro, cuando los niños sean más grandes, bueno, pero ahora mismo no puedo. Así que voy a ser técnico superior en educación infantil a distancia, puedo ir también al centro, pero bueno, más que nada hacerlo a distancia, y entonces me tengo que poner ya. Ya estoy empezando, ahí he empezado por el tema más difícil, mi orientadora me dijo, vas a empezar por el más feo, el más difícil, pero digo, me lo quito antes, y ya está. Y pasado mañana tengo un examen, así que quiero a ver si voy rapidito y me da tiempo a estudiar. ¿Vale? Así que nada, voy a empezar como siempre por el frío, y os lo voy a enseñar todo. He comprado dos paquetitos de estos de salchichón, que salen a 1,43€, dos de cabecero de lomo a 1,72€, y dos de salami a 1,45€. Una pizza de atún, 2,39€. Otra, cuatro quesos, otra de jamón yoli queso, que estas salen a 2,99€, estas son familiares. Un paquete de estos de Yogomix, que vienen 6 yogures, 2,60€. Yogur de sabores, que vienen 16, así variado. 1,80€. No sabéis lo que me cuesta esto, porque es que yo miro el precio, lo digo y es que se me olvida, tengo que estar mirando, pero bueno. 1,80€. Margarina con sal, 0,80€. Yogur griego natural, azucarado, 0,95€. Queso fresco, que a mí me gusta este que es pequeñito, que lo utilizo para las ensaladas, y así no... con esto tengo suficiente. Y este sale 1,43€. Copa de chocolate y nata, 0,70€. Y natillas de vainilla, que vienen 4, 0,67€. Patatas de estas light, que yo las pedí el otro día creyendo que eran de tipo Pringles, y no se supone que son light, pero bueno. Y la verdad es que están bastante buenas. Y estas salen a 0,87€. Patatas churrería, el otro día dije que no he encontrado por ninguna parte las patatas de este estilo tradicional, las compré a la sartén, que son un poco más caras, pues allí he ido y no había. Y he comprado este paquete para probarlo, que sale a 0,80€. Bombitas de maíz, que a mis niños les encantan, 0,65€. He comprado también un paquetito de estos de cintas de bacon, que las he comprado para hacer... tengo ahí pan duro, y quiero hacer unas migas, que mis niños ya el otro día me dijeron, mamá, queremos migas. Y las he comprado para esto, y salen... Sale a 1,81€. Queso rallado, que yo compro este grande de 400 gramos, lo es más pequeño, y sale 1,80€. Arándanos, que les gustan mucho a Daniela y a mí, 2,69€. He comprado 4 paquetes de pasta de estas rellenas, de queso. Y estas salen a 1,59€ el paquete. 2 paquetes de jamón serrano, 3,49€ el paquete, que trae 240 gramos. 2 paquetes de estos de jamón york, maxi york, finas lonchas, que este es el que a mí me encanta, el sabor que tiene y todo. Y este sale a 1,99€. 1 paquete de croquetas de jamón, 0,95€. 2 paquetes de meluza de estas empanadas, que la verdad es que están muy buenas, son filetitos. Lo que pasa es que traen 6,9 filetitos o así, y son pequeñitos, y por eso he cogido 2. Y este sale 3,95€. Nague de pollo, 2,25€. Y esto que son como unos rollitos, unas croquetas, una cosa así de queso, que sale 2€. Madre mía, qué lío, guardando las cosas. Se me ha quedado la cámara sin batería, la cambio, ahora la tarjeta llena, la he buscado otra tarjeta. Bueno, pues, por donde iba. Aceite de girasol suave, yo compro este, de 5 litros, 15,50€, que este lo utilizo para freír. Dos cajas de leche entera, que traen 6 bricks, y esta sale a 3,72€. Voy a enseñar por aquí lo de la frutería, que ya digo, no recuerdo bien, creo que han sido 23,73€. No sé el precio de cada cosa, pero bueno, he comprado una malla de estas de ajo. Un buen racimo de uva de estas blancas sin semillas. Dos mangos, que el otro día compré también y están en su punto, están perfectos, buenísimos. Medio kilo de castaña, que ya hemos entrado en el otoño y ya pega a zar castaña. Una piña de estas de banana o plátano, no sé ahora mismo lo que es. Un cuarto de nueces, que siempre me gusta tener para echarle a los guizos y ahora también me gusta echarle a los niños. En el desayuno le he hecho alguna partidita, le he hecho la nuez, lo de dentro, y les gusta a los niños también. Y dos kilos de mandarina, que estas, si no recuerdo mal, estaban dos kilos a dos euros cincuenta. Después he cogido estos paquetitos de snack, que son como unos picos. Este tiene pipas y este es de queso. Y traen dos paquetitos, cada paquete de estos trae dos. Y esto antes les encantaba a mis niños. Y igual, los días a lo mejor que les toca fruta, pues le meto unos palitos de estos. Y estos salen a un euro diecinueve. Después he cogido también estos, que son berlinas de chocolate, de las que hacen allí, que venían los paquetes unidos. Y estos salen a dos euros. Cuscú, este mediano, que es el que a mí me gusta, sale a un euro cuarenta. Y ya tenía muy poco. Y anoche, por ejemplo, lo hice, tenía tres rodajas de salmón, que lo compré también en la última compra que hice. Lo hice a la plancha con sal y eneldo. Y ya después lo troceo, le quito todas las raspitas, la piel y todo. Hago el cuscú y en el mismo aceitito donde he hecho el pescado, pues lo mezclo todo. Lo desmenuzo el salmón y lo mezclo todo. Y está súper bueno. He comprado este quita grasa, que vale un euro cincuenta. Porque hay alguna ropa de Daniela que, vamos, que con los productos que tengo no se le quita. Y digo, voy a probar con este que es más potente. Dos paquetes de pipas agua sal, aún enroca la paquete. Paté suave, que mi hermana me dijo el otro día, con lo que me gustaba a mí el paté del Mercadona, unas latitas pequeñas, no sé qué, la han cambiado. Y yo no lo había visto. Y hay de varios sabores. Y yo he cogido este. He mirado y no tiene glutamato, que yo haya visto así. Y he cogido solo un paquete, digo, por probarlo. A ver si está bueno, si les gusta a los niños. Y este sale un euro quince. Dos paquetes de arroz, que no tenía nada. Cero setenta y nueve. Anacardo natural. Dos euros, el paquetito de ciento cincuenta gramos. Pero la verdad es que están muy buenas. Es al natural, no es tan frita ni nada. Y a los niños les gusta también mucho. Dos paquetes de café, que salen a dos euros quince. Y me he pegado un susto, porque lo han cambiado de sitio. Y ahora estaba allí todo el café, y este no. Y estaba enfrente. Digo, vamos, lo que hace falta ya, que me quiten también el café del Mercadona, que es donde voy a comprarlo. Porque en muchos sitios no lo venden. He cogido también estos dos cepillos eléctricos. Uno para Iván y otro para Pablo, porque el otro día le compré a Daniela uno, que tiene luz, para que ella sepa el tiempo que tiene que estar cepillándoselo. Y los de los niños estaban ya estropeados. Vamos, estropeados. Estaban ya... Un gusado, están feos. Y les he cogido estos eléctricos, digo, para que se den mejor. Y estos salen a 3,95. También he cogido tres paquetes. Los tres paquetes diferentes que había, de gomas de colores, que Daniela las pierde. Bueno, no las pierde, las pierde por aquí. Y entre que son pequeñas, que en el cajón, bueno, que nunca encuentro. Entonces he comprado estos tres paquetitos, que vienen así de colores diferentes. Y sale cada paquetito a 0,95. He visto también el moñito este, que es de varios colores. Y digo, le pega con más cosas para Daniela. Y este me ha costado 4 euros. Y este cepillo, que bueno, tengo de estos de los que no tiran, pero no es muy bueno. Bueno, además Daniela lo coge para las muñecas cuando no está perdido. Bueno, que hay veces que no lo encuentro. Y me compré uno de madera y eso duele. Mis niños los peinaban. Ay, mamá, la cabeza que me duele. Digo, que exagerado, pero es que yo me peino con cuidado y me duele. Así que he visto este y lo he cogido. Y este es 1,50 euro, creo que ya lo he dicho. Me he cogido un tinte sin amoníaco. He cogido el 5, castaño claro. Y me ha costado 3,90. Me voy a quitar el rubio. Me ha pasado, me voy a parar para explicarlo bien. El otro día me lavé el pelo, como siempre. Además ese día creo que fue, me eché el shampoo, que yo ahora mismo cuando me estaba aclarando, digamos, me lo echaba cada vez que me lavaba el pelo. Me echaba tanto el shampoo como el líquido. El spray este aclarante. Y después me secaba el pelo. Y el otro día me lavé ahora, ya que lo tengo rubio, para, digamos, solo para que me vaya aclarando las raíces, me lo estoy echando una vez en semana. El shampoo y el spray. Y el otro día me lavé el pelo, me eché el spray. Y cuando yo me salgo, me desenredo, me echo el líquido. No, mentira, me echo el líquido, me desenredo y ya después me seco. Vale. Pues me estaba desenredando y de esto que se te enredan todos los pelos, hacía, hacía, hacía los pelos, se me iban levantando. Digo yo, ¿qué me pasa? Me empecé a hacer así, que esto lo di yo en la peluquería. Y tenía el pelo, eso es chicle. Chicle es que está elástico. Y a mí me entró de todo. Digo, ay, Dios mío, ya me veo otra vez con el pelo corto. Yo he tenido el pelo corto, 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 que de hecho voy a dejar por aquí un vídeo por si no habéis visto todos los cambios que he tenido, los colores y los cortes. Yo soy de las que venga, sí, de este color, ahora ya no tanto, pero de joven. Y de cortarme el pelo, estando embarazada yo, de Pablo, tenía el pelo como un hombre. Más corto, me lo ponía de punta por arriba. Bueno, pues digo, era que me lo voy a tener que cortar. Pero bueno, dejé de echármelo y nada, me lo estoy dejando algo más de día sin lavármelo. Por ejemplo, me lo lavé, sí, me lo lavé antes de ayer. Y ya hoy lo tengo un poco sucio porque me estoy echando un spray para que no se estropee. Y yo todo lo que me eche en el pelo me da grasa. Yo lo tengo graso por sí, pues cuanto más cosas me eche, más graso se me pone. Pero bueno, pues eso, que digo, mira, voy a intentar mantenerlo así, que no vaya peor. Y me voy a echar mi color. Yo no tengo cana, siempre me pasa igual, a mí me gusta el pelo rubio. Pero cada vez que tengo el pelo rubio se me pone muy dañado, se me enreda sobre todo, se me parte. Así que he cogido este sin amoníaco, yo nunca me he echado tinte sin amoníaco. A mi madre sí se lo he echado y a ella, por ejemplo, no le cubre bien las canas. Pero bueno, yo como no tengo cana ni nada, lo que temo, porque siempre hay que echarle un poquito cuando tiene el pelo rubio. Esto es truco de peluquera. Cuando tienes el pelo rubio y te lo quieres oscurecer, hay que echarle un poquito de robo para que no tire a verde. Pero bueno, yo miraré si tengo en casa de mi madre, si no me lo echaré así y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. He comprado también este botecito de alcohol, que sale 0,65. Pasta de diente para los niños, que tampoco tenían. Además, el que tiene ahí a Daniela no le gusta, a la pobre le da un asco. Y digo, a ver si a este le gusta un poco más. Y vale un euro. Chicle de fresa, 0,80, que Daniela, la pobre siempre, mamá, compra chicle de fresa. Y me he acordado. Clavo en grano, 1,10 euro. Y pimentón dulce, 0,90. Pilas, como yo digo, de las chicas chicas. Que no tenía el otro día, fui a coger para un mando y no había. Y esta me ha costado 2,85. Balletas para cristales y espejo, 0,85. Aquí viene para que lo toque. Y tengo otra, pero claro, hombre, siempre que le doy no se ensucia. Pero hay veces la tengo que ser lavada. Y no me puede faltar porque si no tiro de papel de cocina y es un gasto. Y no, y la verdad es que con estos trapos se quedan los cristales perfectos. Tiene un rayón y a mí me encantan. 2 pan de molde familiar de 28 rebanadas, 0,95. 2 paquetes de magdalena que salen a 1,26 euro. Y hoy las he visto y me he acordado. Estas están rellenas de chocolate. Y vienen en paquetitos de 2. Y a mis niños les encantan. Galletas animadas que yo siempre digo que están buenísimas. Este sale en 1,30 euro. A mí me gustan más que las tostas ricas, que las del Carrefour. Estas del Mercadona me encantan. Así mojada el leche, buenísima. Y a Daniela les gusta mucho y a mis niños. Y ellos no suelen desayunar por la mañana, son iguales que yo. Yo no puedo desayunar recién levantada. Y a ellos les da fatiga. Y alguna vez, Pablo, si toman cola cava antes de irse, Daniela algunas veces, pero por el camino muchas veces, pues van comiendo galletas de estas. Cereales de estos con chocolate, 1,95. Un bril de vino blanco, que yo lo utilizo para cocinar, 0,80. Fairey, que este es de 900 gramos, sale 900 mililitros. Sale 2,40 y ya desde que empecé a probar el Fairey, no compro el otro de marca blanca. Y dos lejías de estas para el cuarto de baño. Uno para cada cuarto de baño, que a mí me encanta. Este además lo utilizo tanto para hallar dentro del bate como para limpiar el lavabo, el bate, todo. Y esto sale a 1 euro cada botella. Y se acabó. Esta es la compra de hoy. Son ya las 11.25. Voy a ponerme a guardar esto, a recoger un poquillo y a estudiar. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dadle a la campanita para no perderte ningún vídeo. No cuesta nada, es gratis. Es solo para que sepas cuando subo un vídeo y para ayudarme a mí también. Pues no lo sé en qué repercute en YouTube para mí. Pero bueno, es bueno. Y nada, espero poder seguir más o menos un ritmo. Subir aunque sea un vídeo por semana. Porque, quieras que no, es bastante complicado. Entre la casa, el patio, que es otro... Ayer tenía que haber regado. No regué, tendré que regar hoy. Los niños, el trabajo, el colegio, ahora mis estudios. En fin, que es un trabajillo. Y claro, pues el grabar los vídeos, editarlo y todo esto, pues tiene también su trabajillo. Pero voy a intentar subir al menos un vídeo por semana. ¿Vale? Y ya está. Pero eso, ayudarme, ayudarme. Que vea alguna recompensa que todavía no tengo nada. Pues bueno, ya está. Ya no me enrollo más. Me voy a poner a lo que iba. Y deciros que muchísimas gracias por verme, por estar ahí, por comentarme. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.